No dejes que te arrebatan la victoria cuando más cerca estás de conseguirla. Ellos son poderosos e intentarán hacer tambalear tus convicciones. Desgastar tus energías. Es el momento de mostrarles que no hay nada más poderoso que las ganas de luchar hasta el final. ¡Blas! ¡Blas! ¡Heredia! ¡Blas! ¡Pero silencio! ¡Silencio! ¿Qué escándalo es este? ¡Queremos que paguen esos delincuentes! ¡Y que no solo a uno, a todos! ¡Sí, tiene los nombres en los archivos, que los echen a todos! ¡Sí, es que se ha visto Rodrigo, que es el presidente! ¡Están todos castigados! ¡Silencio ahora! ¡No nos castigues a nosotros, que no somos los delincuentes! ¡Castíguenos a ellos! ¡Pero estamos tratando de solucionar el problema! ¡Y con esto lo único que consiguen es empeorar las cosas! ¡Queremos saber si los van a echar a todos o no! Bueno, estamos tratando de solucionarlo de la mejor manera posible. Bueno, rápido, porque si no vamos a llamar a las cámaras de televisión. ¡No, no, no! ¡Por favor, la televisión! ¡Silencio! ¡Que están castigados! ¡Blas! ¡Heredia! ¡Acá estoy, señora Castorio! ¡Pero dónde está! ¡De recorrida! ¡De recorrida! Bueno, si queda acá, de custodia, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Están todos castigados! ¡No se mueve nadie sin ninguna autorización! ¡No! 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 Porque Cés tiene razón cuando me dice que tenés una doble vida. Es que la banda es lo importante para mí, papá. Y si yo te lo decía, no me lo sé creer. Me mentiste. Me mentiste descaradamente, hija. Me tomaste por tonto. Yo te di todo. Te di toda mi confianza, ¿sabés? Yo creí en vos. Papá. No. No, mía. Y avísame que saquen otra foto. porque vos no estás más. Juan, me quiero ir, no aguanto más. Quiero saber qué está pasando en el colegio. Bueno, los médicos te tienen que dar el alta para salir. Sí, pero yo ya estoy bien y no me lo dan el alta. Bueno, no me convenzas a mí, Marcos. Convencelos a ellos. Igual ya tenés mejor cara. Ya vas a salir, no te preocupes. Ojalá. Ay, los chicos van a estar festejando como locos. ¿Y por qué no vas? No, no, si hay tiempo. Luján, ¿no me levantás la cama? ¿Sí? ¿Sabés dónde? Sí, sí, sí. Allá abajo. Sí. Por ahí. Marcos, Nico me contó que vos robaste todas las billeteras para salvarme. Sí. Sí, era lo menos que podía hacer, ¿no? Te habían acusado por mi culpa. Sí. Sí, gracias. Te rejugaste. Perdóname. ¿Qué pasa? ¿Te cansarás de acordarte de eso? No, no, no. Lo que pasa es que me estaba acordando de mi papá. ¿Sabés lo que me dijo? ¿Qué? Que vos y yo éramos novios. Ah, ¿sí? Sí. Me dijo que mi novia me estaba esperando abajo. Qué locura, ¿no? ¿Cómo vas a pensar que vos y yo somos novios? Es una locura. Sí, sí. Bueno, bueno, descansa, ¿sí? Sí, sí, estoy, estoy... No, no te agites, no te agites, descansa. Estoy medio mareado por los remedios, así que... Bueno, yo te bajo un poco la luz y vos... ¿Necesitas algo más? Te dormiste. Firmes, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Pasa algo? Lo que pasa es que los chicos hacen lo que no corresponde... ...y ahora están castigados. Que sea leve. Gracias. ¿Puedo ir al baño? Se las aguanta. Si son tan valientes de hacer lo que no corresponde... ...y hacer semejante escándalo... ...también pueden aguantarse las ganas de ir al baño. ¿Hello? ¿Pasa algo? Pasa que el que las hace las paga. Los que le hicieron son los de la logia. Tendrían que agradecernos en lugar de castigarnos. Sí. Con los silencios, por favor. No voy a permitir más indisciplinas en este colegio. Y pónganse firmes. ¿Qué pasa? Estamos castigados por denunciar a la logia. Y tienen a Guido retenido en la dirección. ¿Vos me podés explicar qué es esto? Bueno, son órdenes del señor Dunof. Aparte, usted vaya tranquilo. Yo sé muy bien cómo mantener el orden en este colegio. ¿Cómo mantenés el orden? ¿Qué es un colegio militar? Se acabó el castigo. Martín, se nos puede... Por favor, por favor, le pido. El señor Dunof no le va a gustar nada a esto. Bueno, mejor. ¿Sabés qué? Este colegio es como el país. Castigan a las víctimas. Y yo no lo voy a permitir. Aunque no le gustan los chupamedias de los poderosos. ¿Dónde está Dunof? ¿En dirección? Se acabó el castigo. Vamos, vámonos. Enfíreme de una vez y terminemos con todo esto. ¿Puedo renunciar? Pero no le entiendo. ¿Qué dice? Si usted me echa va a ser muy duro para mis padres. Pero va a tener que ser así. Además, no seas egoísta, por favor. Esto es por el bien del colegio. ¿Y cómo les explico a ellos? Dígame. Yo voy a hablar con ellos. Ellos lo van a entender perfectamente. Es más, le voy a escribir una carta muy conceptuosa sobre usted para... Como recomendación. Puede ingresar en el colegio que usted quiera, pero firme de una vez, por favor. Vos no vas a firmar nada. No firmes nada todavía. Perdón. ¿Qué es esto? Estoy evitando una injusticia más en este colegio. No, no, no. Esto es un atropello. ¿Te puedo decir un minuto que necesito hablar con él? Esto que está haciendo es de terror. No, 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 no me denoste. Esto que estoy haciendo es cumplir con mi obligación. ¿Tu obligación? Lo que tiene que hacer es buscar la verdad. ¿Dónde está la lista que le dieron a los chicos? Nadie... Señora Chamedy, yo no la tengo más. Esto es tan hora de vos. Es el chico más importante que conocí en mi vida. Nunca me pasó lo así con un chico. Mirá, Rodrigo, no tenés por qué preocuparte. Yo, como amigo personal de tu padre, voy a tratar que el tema de la logia pase desapercibido. ¿Cómo desapercibida? La logia es una decisión justicia. Lo tiene que pasar desapercibida. Dejame manejar este asunto a mí. Ese jueguito que armaste es aberrante. No entiende nada, nada. No quiero discutir sobre el tema. Además, no quiero escándalos. Tomá. Voy a encuadar a las escondidas. Está todo escrito. Nombres, fechas. Somos imbéciles. Hacer desaparecer esta porquería cuanto antes. Porquería. Soy el presidente de la logia que exijo respeto. No quiero volver a discutir sobre el tema. Y no quiero volver a escuchar hablar de esa porquería en mi colegio. ¿Está claro? Respondeme urgente, Renata. Dos. Por fin. Te mandé como diez mensajes y no me respondías. Sí, ya los vi. ¿Qué pasa? ¿Qué es tan urgente? Es sobre Santiago. ¿Qué hizo ahora el hada buena de los chicos? Algo gravísimo. Necesito que hagas valer tu rol de coordinador y te impongas. Sí, está bien. Pero decime qué pasó. ¿Qué pasó? No estábamos Manuel, Guido y yo en el sótano. Y bueno, revisando cosas en turno de la logia. Empezó a prender fuego todo, nos terminamos ahogando, nos dejó encerrados. Pero a Guido también, era uno de ellos, ¿eh? Sí, bueno, pero al final se repintió y decidió cooperar. Sí, Guido nos dijo dónde estaban los archivos de la logia y Manuel y Pablo fueron a buscarlos. Pero ustedes se la rejuzgaron. Bueno, era el momento. Si no, los tipos esos iban a ir ahí a desaparecer todas las pruebas. Yo estoy muy orgulloso de ustedes, ¿saben? Al final tanto esfuerzo, para nada. ¿Cómo para nada? No, no, no. Ahora ustedes no son más las víctimas. Ahora van a cambiar las cosas. Sí, bueno. Pero el colegio va a culpar todo. Siempre lo hace. Sí, quieren culpar de todo a Guido. No, lo que ellos quieren es que bajen los brazos. No se tienen que desanimar, vamos. Chicos, no saben lo que pasó. ¿Buscas esto? ¡Habla, idiota! ¿Buscas esto? Vos y tus amiguitos son los culpables de todo. ¡Dentro de este quilombo! Sí, y no vamos a parar hasta echarlos. Dejame salir. Vas a salir conmigo, amiguitos. ¡Ay, ya! ¡Ay, idiota! ¡Dónde está! ¡Caminá! 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 A ver si entendí bien. Marisa vio a Echamendi dándole las pruebas contra la logia a Rodrigo. Sí, y ahora no la puedo encontrar por ningún lado. ¿Dónde estará? Seguro que fue a recuperar las pruebas. Entonces está en peligro. No quiero buscarla. Rodrigo está loco. Puede hacerlo cualquier cosa. Nos dividimos por el colegio y la buscamos todas. El primero que la encuentre la trae a esta. ¡Caminá! Sí, no puede, Marlón. ¡Cállate, pendeja y caminá! Sí, estoy caminando. No puedo ir más rápido. Pará, me voy a escuchar. No hay nada comparado con esto a pasar. Tienes que ser fuerte. Pará, pará. ¿Por qué no hablamos tranquilos? Yo siempre me caí muy bien. No me trates como si estuviese loco, pendeja. No me trates como si estuviese loco. Maritza. Perdón, te confundí con todo el profesor. Ay, ya, Manuel. Manuel tocó dar con vos. No, ahora no puedo. Es urgente. Me tengo algo mucho más urgente que escuchar cualquier estupidez tuya. Permiso. Sí, mío maleducado. ¿Por qué no? Julieta. Déjame. Necesito que me digas dónde está la habitación de Rodrigo. ¿Por qué? Es largo de explicarte, te juro que es urgente. Ay, Manuel, mira, no sé si te acordás, ¿no? Pero hace mucho tiempo que cortamos nosotros. No tengo por qué ayudarte. Julieta, por favor, te lo pido, te lo suplico. Si alguna vez me quisiste, dime, por favor, ¿dónde está? Chica, ¿no la vieron a Marisa? ¿No? Chicas, chicas, ¿no la vieron a Marisa? Ay, cuánto trabajo, ¿no? Hay más. Sí, hay trabajo y algo más. ¿Por qué decís eso? Mirá, yo tengo olfato para la desgracia. Está pasando algo raro, ¿eh? Aquí hay algunos que andan muy loquitos. Qué exagerada que sos. Me parece a mí o estás mirando mucha novela. Hay nada que ver, mirá, andá cerca del morochito que te gustaba y parar la oreja. No, no, me da vergüenza. Pero vergüenza es robar, nena, no chusmear. Bueno, cualquier cosita le avisa que la estoy buscando, ¿eh? ¿Sí? Sí. ¿Seguro? Sí. No, acá no la vio nadie. Yo busco en los cuartos y no hay nadie tampoco. A lo mejor los chicos tuvieron más suerte. ¿Suerte para qué? Discúlpeme, no es que yo sea metida, pero no pude evitar escuchar. ¿Está pasando algo? Yo no quiero saber. No, no. ¿Hablamos de la materia? Sí. ¿Los afirman? ¿Sí? ¿No lo ve? No, ¿usted? No, tampoco. No, desapareció. Estoy segura que le pasó algo. Bueno, Pablo, no, no están acá. Por ahí la encontraron ellos. Voy a fijar. No. Basta, basta. Si mi sobrina está metida en algo, yo tengo derecho a saberlo. Ay, no, tía. Creemos que Marisa está en problemas con Rodrigo, el presidente de la loja. ¿Qué tipo de problemas? Y no sabemos. Desapareció el colegio y no la encontramos por ningún lado. A vos te estaba buscando. A mí, ¿qué haces? No tenés hora libre, no descansamos. No, estoy acá como coordinadora. ¿Qué hacen los alumnos de tercer año acá? Descansan. Tiempo libre. Sí. Para ellos no. Sí. El señor Dunof les dio un castigo. Yo vine a hacer que se cumpla. ¿No podemos hablar vos y yo un segundo? No, yo con vos no tengo nada de qué hablar. Los alumnos de tercer año al aula. No, no, no. ¿El castigo continúa al aula o quieren amonestaciones? Porra. ¿Ustedes también vamos? ¿Qué esperan? ¿Usted qué pasa? No, este, me quedé pensando. ¿Le traigo una tacita de té de Tilo o directamente el termo? No, ella vive en el termo. ¡Paritza! ¡Permiso! ¡Ay, Anene! Ahora me das a escuchar porque a mí nadie me deja con la palabra en la boca. Menos un ordinario como vos. No hay tiempo para tus estupides. Si está pasando algo realmente grave, no te das cuenta. ¿Qué? ¿Qué pasa? Men se vio cuando Chamendi le devolvió las pruebas a Rodrigo y después desapareció. Si esas pruebas desaparecen es mucho más grave que cualquier estupidez que te pueda pasar a ti. Si Rodrigo era el presidente, entre sus cosas va a haber más pruebas. Nene, ¿no me vas a ayudar? ¿Te vas a caer ahí mirándome como un simioteca? Aunque me dejes todo el día, Katana, en algún momento se van a dar cuenta que me van a venir a buscar. Cuando ya termine con vos, nenita, nadie te va a encontrar. ¿Y qué me vas a hacer? Todo su tiempo. Primero te vas a hacer desaparecer las pruebas en contra de la logia. ¡No! ¡No las pruebas, no las quemes, no! ¡No las quemes! ¡Ahora nadie me va a poder descubrir! Se van a quedar de pie toda la tarde cumpliendo el castigo que les dio el señor Dunoff. ¡No! Siempre lo mismo en este colegio, castigo tras castigo. Bueno, bueno, no se preocupen, ¿eh? Que van a aprovechar muy bien el tiempo. Saquen una hoja. ¿Qué? No, profesora, prueba. En la requera no se puede tomar. Es verdad. No voy a tomar prueba. Vamos a practicar para las olimpiadas de matemática. ¡No! ¿Qué me hizo, Renata? ¿Qué haces acá? Eh... ¿Qué hago acá? Vine a supervisar las prácticas para la olimpiada. Soy el coordinador. ¿Verdad? Bueno, es perfecto. Quedate si querés. Espero que no pases un papelón si alguien te pregunta algo y no sabés qué contestar. Bueno, me arriesgo, ¿no? El problema es empezar cuando quieras. Siéntense. ¡Eso es, señor! Vamos a empezar calculando el perímetro de un trapecio isósceles. Copien la fórmula. Che, Santiago. ¿Se sabe algo de Marisa? Nada. Y de Pablo y Manuel nada. Y si no vinieron es porque no la encontraron. Qué mala suerte, che. Encima con esta loca no podemos hacer nada. ¿Tenés un celular? Eh, sí, sí. Por. Marcos. ¿Está dormido? Marcos, me asustaste. ¿Cómo te sentís? Bien, bien, salvo por una pequeña duda que tengo. ¿Qué duda? Lo que me dijiste. ¿Es verdad? ¿Qué te dije? Que me querías. Estás delirando, Marcos. Seguro que es por los remedios que tomaste. Sí, los remedios me hacen delirar a mí, pero el beso me lo diste vos. ¿Qué decís, Marcos? Estabas inconsciente. ¿Cómo sabés? Entonces es verdad. No lo soní. Eh... 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 Sí. Luján. Luján. Bustamante. Bustamante. ¿A dónde se cree que va usted? ¿Eh? ¿Yo? Sí, vos. Eh, no, estoy haciendo ejercicio. Eh, para... Para relajarme. Bueno, el aeróbic, el footing, correr o lo que tengas que hacer, lo dejas para después. Ahora, por favor, vuelve a casa. Sí, después voy. Ya. No, 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 en un rato no. Ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué ya si empieza en un rato la clase? A mí no me interesa cuando empiece la clase. Lo digo yo y punto. ¿En la clase? A mí no me importa. Bustamante. Bustamante. Lo perdí. Bustamante. ¡Gracias! ¿Entonces estuvo acá? Bien. ¡Dale, caminó, nena! ¡Soltala, soltala! ¿Qué haces, Tala? ¡Tómatela de acá! ¡Me voy si la soltás amarilla! ¡Tómatela de acá! ¡Tengo un arma, nene! ¡Tómatela porque la mato! Pablo, Pablo, andáte de ahí. ¿Por qué iba a tener un arma este nabo? A ver, mostrame el arma, dale. ¡No, no, Pablo, andáte! ¡No, no, quiero ver el arma! ¡Dale, mostrame! ¡No! ¡Tiene un arma de verdad! ¡Yo le creo! ¡Andáte! Los flacos son sus enfermos. ¿No te das cuenta que todo el colegio está en contra de la logica? ¡Soltala, marita! ¡Andáte de acá! El perímetro de un trapecio isósceles es de 51 centímetros. La diferencia entre las bases es de 5 centímetros. Y el valor de cada uno de los lados congruentes es igual al duplo de esa diferencia. Ahora calculen el valor de cada lado. ¡No hay diferencia! Por favor, no se quejen. Ustedes pueden. Santiago, si vos no la entretenés con algo, yo no puedo hacerle llamado a mi vieja. Eh, permiso, perdón. No, eh, Renata. ¿Qué pasa? Tengo una duda con... Yo no soy muy lucho en esto, pero digo... Acá es más ancho y acá es más angosto. ¿Huela, mamá? Es un trapecio isósceles. Sí, habla, Tomás. Escúchame. Tenés que venir urgente al colegio y avisarle a los otros padres que vengan también. No, mamá. No me metí en ningún lío. No. Ay, mamá, ¿por qué no me creés? ¿Por qué no me botás el arma, eh? ¿Qué pasa? ¿No la tenés? Pablo, cortala, andate. No me corra, Gustamante. Andate al colegio y yo me voy a hacer amarista. Está bien, pará, pará. Está bien, vos ganás. Pero mejor que no le pase nada. Caminó, nena. Allá, allá. No sabés con quién te haces, pendejo. ¡Pendejo! ¡Casis! 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 ¡Idiota! ¡Andate! ¡Andate, Marisa! ¡Te puedo tomar! ¡Andate! ¡No! ¡Andate! ¡Ay! Pero, Marcos, ¿qué haces? Sí, pa. Vamos a estar... Papá, tengo que ir a ver a Luján, papá. ¡Luján ya sé! No, tengo que ir. Pero así yo mismo... ¡Papá, tengo que ir! Nada, nada, nada. ¿Qué vas a ir? ¿Dónde vas a ir? ¡A la cama! Tengo que ir a verla, papá. Pero dejátele un par, Marcos. ¿Por qué sé? ¿Te sacaste el suelo? Quédate acá, por favor. Así, enfermera, puede venir, por favor. Eh, señor. No entendí. Mancilla, ¿me podés decir qué estás haciendo acá? Porque hasta ahora lo único que hiciste fue molestar. No, yo quiero aprender. Nada más. Si vos explicás bien, yo entiendo. Eh, mirá, esto es una falta de respeto. ¿Que querer aprender? Las matemáticas no son para cualquiera. Te tiene que dar la cabeza, ¿sabés? Yo te juro que si vos explicás bien, yo entiendo. Yo preferiría que vos te retiraras. Pero nosotros compartimos la coordinación. Tenés que acostumbrarte a estar conmigo. Vamos a pasar mucho tiempo juntos. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Qué hay tanto jolgorio? Eh, que el señor Mancilla no me deja continuar con mi clase. No se quiere retirar. Señor Mancilla, ¿por qué no se retira y deja que la señorita Miggins continúe con su clase de matemáticas? Porque no quiero. ¿Cómo dijo? No quiero dejarla sola. Nosotros compartimos la coordinación. Eh, me necesita mi ayuda. Ah, bien. Porque no se retira y deja que la señorita continúe con lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Ah, la matemática. No, la matemática sí. Porque la coordinación de estudios mucho no coordina. No, esto yo no lo voy a tolerar. No, no, perdóneme. Usted se da cuenta que se está jugando el puesto, ¿no? Discúlpeme un segundo. Por favor. Alumnos, por favor, retírense a sus cuartos. Luego continúan con los ejercicios. No, se quedan todos acá bajo mi responsabilidad. No, 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 no. A sus cuartos dije. Ya. Se quedan todos acá. Se sientan. Pero se volvió loco. Usted más allá a sus cuartos dije y ya mismo. Ahí está. Ahí está. No, se quedan, se quedan. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Hola, más. Son los únicos que pueden conseguir. Gracias. Dunof, ¿me puede decir qué es esto? ¿Para qué me hacen venir hasta aquí en este momento? Tranquilícese, Gustamante. No, seguramente es cosa de chicos. Ah, cosa de... ¿Usted cree que vengo hasta acá para que me diga que es cosa de chicos? ¿Me puede explicar un poco? ¡Tran! Pablo, ¿qué haces? ¿Qué te pasa, Pablo? Nada. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Sí, estoy bien. ¿Qué pasó? Me pasa que Rodrigo hace un rato secuestró a Marisa para castigarla. Sí, Pablo me salvó, pero Rodrigo casi lo mata. ¿Secuestró? ¿Pero usted sabía de todo esto, Dunof? Usted inmediatamente vaya a mi despacho. Voy a llamar a sus padres en su presencia. No, le aseguro que yo ignoraba absolutamente todo esto que estaba hablando. Perdón, hay algo que los padres tienen que saber. Acá pasa algo grave. Hay una logia. ¿Qué? ¿Una logia? Hay una logia en un colegio. ¿Pero necesitas? ¿Cómo va a haber una logia en un colegio? Dunof, usted me debe algunas explicaciones y espero que sea con argumentos muy convincentes. Pero no, evidentemente son inventos de los chicos que saben que estas criaturas inventan cosas. No hay ninguna prueba con tu mente. No hay ninguna prueba porque este enfermo mental las quemó todas. No, no todas. Acá hay más pruebas. Están los nombres y las huellas digitales de los integrantes de este año. Están intactas. A ver, mamá, mamá. ¿Y nosotros pensamos que mandábamos a nuestros hijos a los mejores colegios y qué es esto? ¿Pruebas falsas estas? No, 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 no. Yo había escuchado algunos rumores al respecto y rápidamente tomé las medidas necesarias. ¿Cuáles? A ver. Por ejemplo, hice expulsar al director, al presidente, al mandamás de esta logia, al alumno Guido Lassen. ¿Qué? Mire, Dunof, esto es muy grave. Esto es muy grave. Yo creo que lo que va a haber que hacer va a ser clausurar el colegio inmediatamente. Sí, sí, sí. ¡Sí! ¡Sí! Un mes que sienta con usted, señor Bustamante, pero eso no va a poder ser. Eso va a echar por tierra con el prestigio de la institución. Eso va a ser imposible. Mire, a mí no me importa, Dunof. Si usted nos saque inmediatamente del colegio a todos los integrantes de esa mafia o de esa logia, no me va a quedar otro camino. Adelante. Papá. ¿Te mandó a llamar Dunof? No. Vine por las mías. Me echaron. ¿Sabías? Es una injusticia lo que hicieron en este colegio conmigo. Me usaron como un chivo expiatorio. Igual, te digo, ya estaba harto de este colegio, de esta gente y quería empezar a disfrutar la vida. aparte quería, quería estar más tiempo con vos, con mamá. Eh, me parece que es hora de irnos. ¿Vamos? Nunca, mi amor. Te dije que no quiero que me veas así. Yo estoy para estar con vos y estés como estés, Sonia. Estoy horrible. Horrible, por favor. Debería ni que te esforzara, podés estar horrible vos. No sé, es que me siento decaída, deprimida. Mira, te digo que voy a hacer las funciones porque es mi responsabilidad y yo amo este trabajo y es así como, como que, como dice el dicho, el show debe continuar. Pero, ¿sabés qué? Lo que me provoca es estar en la cama, echada y no salir más de ahí. Mirá, mi hermano, yo no estoy con vos solamente para pasarla bien, ¿eh? A mí te podés apoyar, sabelo. Yo te lo agradezco, Luca, pero, ¿sabés? Yo estoy acostumbrada a resolver mis cosas sola. Eso fue antes de conocerme a mí. Yo te quiero ayudar, es más, ya te ayudé. ¿Ves esto? Esto no puede cambiar la vida a los dos. ¿Qué es? Tengo un amigo en España, un empresario artístico, que le envió un mail contándole que vos estás interesada en trabajar en el exterior y me contestó. ¿Y qué te dijo? Que se muere por ganarte allá y que te pone un teatro a tu disposición. Y es más, si querés, nos podemos ir mañana a mí. ¿Qué tontes ha visto, don? Tranquilícese, Bustamante, tratemos de atemperar los ánimos. Yo creo que estos jóvenes habría que darle otra oportunidad. Son jóvenes que están desorientados, confundidos. No, perdón, lo que pasó acá es grave. Nosotros no estamos confundidos, sabemos muy bien lo que hacemos. Nuestra misión es echar a todos los lecados. Bueno, ¿sabés qué? No te quiero escuchar más, vamos a dirección. Esto es muy grave, Dunof. Esto es muy grave, Dunof, y yo mismo me voy a ocupar de iniciar un sumario y una causa contra esta bestia humana. Llame a los padres inmediatamente. Sonita. Sonita, ¿vos estás así por Marisa o también por lo de ese tal Damián? Ay, Peppa, no me hables de ese imbécil. Me dijo que había logrado conseguir, ubicar a Nachito. ¿Qué te dijo de Nachito? ¿Qué sabes? No, nada, nada. Es un tarado, imbécil, la normal, la normal que es. Me dijo que tenía datos precisos y a la final eran de otro chico. Ay, Dios, es que hago todo mal. Por eso me tengo que ir, porque soy un desastre, Peppa. Ay, Sonia, ¿vos pensás que yendo a T se resuelve todo? Pensa, ¿qué pasaría si no fuéramos todos y cada uno de nosotros? Ay, Peppa, no entendés. Opa, todo, opa. ¿Qué? Yo no estoy hablando del país, yo estoy hablando de mí, yo soy la que está mal. Fracasé en todo, Peppa. Pero, ¿qué decís? Vos sos una mujer exitosa, el público te ama, te sigue a todas partes. ¿Sabés cuántas mujeres querrían estar en tu lugar? Yo quisiera estar por un momento en el lugar de cualquiera de esas mujeres. Seguramente han sabido ser mejores madres que yo. No seas tan dura con vos, no te pegues tanto, Sonia. ¿Qué dijiste a Maricita de tu idea de irte del país? No, no le he dicho nada. Primero quiero pensarlo bien, pero no... Se lo voy a decir cuando logre tomar una decisión. Mi amor, no haga las cosas al revés. Tenés que hablarlo con ella y ella quizá te ayude a tomar una decisión. ¿Viste, Rodrigo? Se hundió solito. Su fanatismo lo venció. Qué loco. Por suerte, la logia desapareció, ¿no? Esos flacos no van a joder más. ¿Te puedo hacer una preguntita, Pablo? ¿Qué? ¿Por qué te jugaste tanto por mí? ¿Por qué sos medio miedoso, ¿no? ¿Te costó mucho? En primer lugar, no soy miedoso. No me jugué por vos. Me jugué por todo el colegio porque hice desaparecer a la logia. No me mientas. ¿Por qué no te importó nunca la logia? ¿Será que te estoy empezando a gustar? Decime bien a vos, ¿es justo más algo a la mañana te pegaron en la cabeza? No me cambies del tema. No te preocupes porque a muchos les pasó. A mí me parece que día a día te estoy empezando a gustar un poquitito más. Me estás queriendo. Sí, evidentemente te pegaron muy fuerte en la cabeza. Jamás saldría con una chica como vos. Qué bueno, porque yo tampoco saldría con vos ni que fueras el último hombre que existe sobre la tierra. Escuchame una cosa, después me... Es el teléfono. Hola. Hola, Maritza. ¿Cómo estás? Marquito, no sabés el bardo que se armó en el colegio. Me decimos a la logia. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Mucho mejor, por suerte. Decirle a... a los chicos que festejen por mí, ¿sí? Escuchame, ¿está Luján por ahí? No, Lugi no está por acá, pero... ¿te puedo ayudar en algo? Sí. Sí, sí. Si la ves, decirle que necesito hablar con ella si me puede venir a ver. ¿Sí? Sí, yo le aviso. Chau. Estoy esperando que digas algo. ¿De qué nos equivocamos tu madre y yo para que te hayas metido en esa inmundicia de la logia? Me metí en eso porque quería ser alguien. Ser un láser en este colegio es... es ser nada. Aunque tenga mucha plata. Mirá, tu madre y yo estamos muy orgullosos de nuestro origen humilde. Sí, ahora porque tienen plata. La plata va y viene. Es nuestra esencia. Estamos orgullosos de ser humildes. Yo... soy un poco diferente. Diferente. Yo es lo que creí que eras un poco mejor. Pero lamentablemente no aprendiste nada. ¿Sabés? Es la única arma que tenemos nosotros es la solidaridad. Papá, por favor, no empecemos con eso de que si no nos ayudamos a sentir nosotros no nos va a ayudar nadie. Es la verdad. Es la verdad. A nadie le importan los humildes. Ni a los gobiernos ni a los medios. Creciste viéndonos como actuábamos. ¿Cómo pudiste resultar así? Pero ustedes me dijeron que tenía que ser alguien, que tenía que usar mi inteligencia. La inteligencia mal usada es peor que la ignorancia. Al final están todos en mi cotra. Yo pensé que vos, que sos mi papá, me ibas a entender. Ese es tu problema. Me cuesta reconocerte como hijo. Ay, Colina, sé que le diste un besito a Marcos. No fue un beso, fue un piquito y fue cuando estaba inconsciente. Ay, qué lindo, qué romántico, como la bella durmiente. ¡Basta, basta! Dejá de molestarme que me da mucha vergüenza. Ay, no te da vergüenza, tará. ¿Pero cómo te va a dar vergüenza? Le diste un beso a Marcos es lo que más querías. No, no te importa, no lo quiero ver más. Pero él sí te quiere ver a vos porque me llamó y me dijo que te quiere ver que vayas por allá. Salí, no voy a pasar. No voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Pareces una nena de dos años, Luján, dale, me dijo que no voy a ir. No, no voy a ir, basta. Dale, bájale, dale, 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 ¡Basta! ¡No voy a ir! Dale, dale, ¡Pará, vení! No, es que no se puede dejar de surgir esto. No, 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 es que no se puede, no, no, no es que surgir. Hay que terminar de cuajo con eso, hay que arrancarlo de raíz, comisario. Así que usted me entiende de lo que me refiero. ¿Sí? ¿Quién se le pudo haber ocurrido convocar... De la forma que da falta, comisario. Fui de la mansilla. Proceda con todo rigor, comisario. Usted me entiende. Bueno, Dunoff, le ahorré trabajo. Yo hice personalmente la denuncia al comisario. Bueno, agradezco su celo y su dedicación, Bustamante, pero no había que llegar a estos extremos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Estos chicos son delincuentes en potencia. Hay que meterlos presos a todos. Mire, discúlpeme, yo tengo un pensamiento. Me parece que ellos están confundidos, que tienen problemas. Ah, están confundidos. Yo ya hablé con los padres y los van a poner en tratamiento psicológico. Pero, mansilla, ¿cómo se le ocurre invadir la intimidad de esa familia? Por favor, están fuera del colegio, están fuera de su órbita. Claro, pero no lo hice como profesor, lo hice como persona porque no importa. No me venga con psicología, mansilla. Estos chicos no tienen arreglo, convénzase. Ah, ¿usted es el intendente? Sí, soy el intendente. ¿Tiene un área de salud? Sí, salud y acción social. Ah, puede hacer un seguimiento del caso de los chicos. Bueno, lo voy a pensar, mansilla, le agradezco. Bueno, podríamos consultar... Podríamos comenzar con el acto, si no tiene inconveniente. Bien. ¡Alumnos! Hoy se cierra una etapa más en la historia de la Elite White School. Una etapa negra. Una etapa de la que es mejor no hablar. No, me parece que es una etapa de la que hay que hablar porque había una logia en este colegio y quiero que todos sepan que se terminó y que se lo deben a los alumnos de tercer año. Los felicito. ¡Filencio, por favor! ¡Filencio, por favor! ¡Filencio! Para concluir con este acto voy a dar lectura a los nombres de los alumnos expulsados. Les ruego omitir ningún comentario. Por favor. Agustina Manolio Pablo Bordenave Mariana Lapadú Pablo Ingercher Casas Lisa Kerner María Eugenia la hacen. No. Bueno, voy a buscarlo. Espera, espera, espera. Ellos creen que Guido se merece un trato diferente. Pero ese alumno es tan responsable y culpable como los otros. No, él ayuda a desbaratar la logia entonces ellos piensan que se merece otra oportunidad. Sí. 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 Silencio, por favor. Muy bien. Muy bien, silencio. Ahora vuelvan a clases. ¿Eh? Vuelvan. No. Venimos acá a ver cómo se van los de la logia y no nos vamos a mover hasta que no se hayan ido. Sí. Silencio, silencio, por favor. Muy bien. Silencio. Muy bien, muy bien. Ustedes, por favor, vayan saliendo. Sus padres los están esperando afuera. Ya nos hemos comunicado telefónicamente con ellos. La señorita Gloria y el señor Blas Heredia los va a acompañar. Por favor. ¡Mirá! 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 Y un aplauso para Santiago por el aguante. ¡Mirá! ¡No, aparte! Aguante ustedes porque viven en un mundo difícil y son jóvenes así que aguante ustedes. ¡Por favor! ¡Mirá! 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 ¡Silencio! No les haga creer que el mundo entero está en contra de ellos. El mundo entero no, pero mucha gente quiere cortarle las alas y me gusta mucho lo que hicieron. Obviamente esta es la opinión personal del profesor Mancilla, no es la opinión institucional del establecimiento, ¿no? No, que ese tranquilo de un off contra esos igual no pueden. ¡Mirá lo que son! Cuando uno solo conoce se están desalbando. No me entiendo, si Luján muere por Marcos ¿por qué no lo quiere ver? Porque es una cabezadura, una adoquina, una pomela, pero algo tenemos que hacerlo. Sí, 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 ¿qué hacemos? Mirá, tenemos que hacer como dice el refrán. Si Mahoma no va a la montaña, la llevamos de los pelos. No, así no es... Bueno, pero es mío, es nuevo, yo lo inventé. Si Luján no quiere ver a Marcos, la llevamos de los pelos y listo. Gracias por lo que hiciste. Entre los dos pudimos encontrar las pruebas definitivas para vencer el elogio. No fue nada. Al final no eres tan egoísta como pareces. ¿Viste? Ya que te pareció tan bueno lo que hice, ¿le podrías dejar un mensajito mío a tu novia? Sí, ¿cuál? Decile que no se crea que lo que hizo va a quedar así. Ah, y también decirle que le agradezco que haya terminado con la banda. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Porque gracias a vos y a tu noviecita, mi Yari no me deja cantar más. Eso no puede ser. Me parece que acá el único que elige mal sos vos. Porque Eulás nunca dijo ni una palabra, Manuel. No, bueno, eso se va a arreglar. Yo voy a hablar con Franco. No. Vos no lo conocés a mi papá. Aguirre. Es el señor Colucci para vos. ¿Se puede saber qué hiciste que está tan enojado? Sí, sí, sí. Lo de la logia quedaste como un rey. Pero yo no me olvido de cómo me desautorizaste delante de los chicos. Yo te desautoricé, no. No me di cuenta. No me tomes el pelo. No te toma el pelo. No me busques, Mancilla, porque puedo llegar a ser muy mala. Estoy temblando, mirá. Yo ya conozco los tipos como vos. Se creen que se la saben todas y piensan que los demás hacen todo mal. Yo no soy así. ¿Por qué no te relajas? Es un día muy mal. Conmigo no vas a poder, Mancilla. ¿Sabés qué? Te voy a dar otra razón para que te pases a quejar a Chamendi. ¿Ah, sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dar un discurso moralista o me vas a pegar? No. Resistiré, bandera blanca al corazón. Resistiré.